Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo a esta hora el Tardinal de Conce, hoy día jueves veinticinco de febrero, estamos eh sintonizados con todos ustedes para poder entregarles eh un programa de conversación, un programa de resumen, también de noticias a esta hora en el Tardinal de Conce, hoy día saludamos a todos los Néstor que están de onomástico y eh un cariñoso saludo a todos ustedes a que hoy día están eh en su día eh les saludamos muy afectuosamente. Hoy día estamos con un gran invitado, él es Bernardo Javal Quinto eh ex gerente de Aerolínea que según algunos titulares mi querido Bernardo eh decían ahí el año pasado quiere ser presidente. ¿Cómo está mi querido Bernardo? Un gusto. Hola, hola, ¿cómo estás? Así es, mira, bueno, ese ese título lo tomaron porque yo me hice cargo de una empresa que está quebrada y traté de rescatarla para poder pagarle a los trabajadores. Entonces realmente no era dueño de ninguna aerolínea, solamente entré en un en trabajo que se llama crisis management, para salvar a una empresa. Buenísimo, oye, pero que buen trabajo, pensando justamente en todo lo que está sucediendo en nuestro país, quizás hay personas, mi querido, que no lo conocen, lo van a conocer aquí en en nuestro canal, tanto por Somos Conce TV, como también como Info SPP, la red más grande de San Pedro de la Paz, que llega a muchos, muchos eh streaming videntes, se dice hoy día, personas que consumen este tipo de eh digamos plataformas virtuales. Eh para los que no conoce, no lo conoce, mi querido Bernardo, usted, ¿de dónde es? ¿Cuál es, digamos, su enfoque también? ¿Y de dónde emerge su candidatura en realidad? Bueno, soy yo diría un chileno patiperro que nació por equivocación en los Estados Unidos, pero toda mi familia son son chilenos y eh la el este este tema de de ir a la candidatura nace básicamente por ver tanta injusticia que ocurren en el país y que al final absolutamente nadie hace absolutamente nada y estudié en Estados Unidos economía, después entré a trabajar en el Banco Mundial, que el Banco Mundial es una institución que saca a los países del subdesarrollo al desarrollo. Eh aprendí mucho, digamos, en lo que es la materia de cómo salir de la de lo que es eh no tener recursos y tener un país con recursos y hacer las cosas como corresponden. Y después eh trabajé también con el premio Nobel de la Paz, Mohamed Yunus, que eso fue como un mentor para mí, que es que sacó a doscientos millones de personas de la pobreza. Y siempre he llevado, digamos, el tema eh social dentro de mí, pero pero en los últimos años aquí en Chile ya como que se ha sobrepasado el modelo de la Universidad de Chicago, de la maximización de las utilidades, mínima inversión y reducción de costo, y eso causa un gran dolor social a todo el país. Y eso es lo que tenemos que cambiar. No es el modelo económico lo que está, lo que reclaman muchas autoridades y candidatos a la presidencia y quieren hacer reformas tributarias. Eso no es el tema. El tema es cómo nosotros humanizamos el modelo de negocios que tenemos o la economía humaniza, porque el centro, el eje central de una economía tiene que ser el ser humano, porque si sin los seres humanos, si no les pagamos bien, si no les damos tranquilidad para que sean productivos, es imposible de que un país surja. Entonces eso no ocurre acá. Aquí hay una concentración de poder tan grande que al final se llevan todo el dinero y el 0,1 por ciento se lleva una cantidad mucho más grande. Entonces eso no es normal. Y eso es lo que me invita a mí a decir, no, yo no voy a aceptar esto porque yo lo puedo hacer, yo puedo cambiar estas cosas. Entonces mucha gente, obviamente, porque estamos en un país que te obliga a hacer las cosas con los que está establecido y eso cuesta cambiar un poco. Entonces, claro, yo soy en estos minutos un dolor de cabeza para los políticos, para los parlamentarios, para las autoridades, para la izquierda, para la derecha, para todas partes. Pero nosotros estamos justamente tratando de unificar todo eso y como voy como candidato independiente no tengo que estar peleando con absolutamente nadie y simplemente preocuparme de juntar las firmas para que pueda declarar mi candidatura ya definitivamente. Y en eso estamos en este minuto. Eso justamente mi querido Bernardo le les iba a preguntar, típico, de qué partido viene, cuáles son, cuál es su, digamos, residencia política, pero ya usted me lo acaba de indicar, o sea, hay que juntar las firmas justamente para poder estar en la papeleta de los candidatos a la presidencia. Les soy bien sincero, de repente cuando uno empieza a ver dentro del espectro político, y qué bueno que hayan figuras en su caso, que escuchaba por ahí también algunos candidatos a la convención constituyente que son del mundo privado y que dicen, yo en el mundo privado me fue bien, hice riqueza, etcétera, pero ahora le quiero retribuir a mi país aquello que aprendí. Entonces, en ese sentido, mi querido, cuál sería su diferenciación, cuál sería, porque, mire, y le soy aún más sincero, de repente dice, Sebastián Piñera, ex empresario, actual presidente, ¿qué distinto tiene usted de aquello, respecto al, y cuál es su, digamos, mirada al actual presidente? Bueno, mire, yo, yo soy una persona igual que usted, o sea, yo no tengo ninguna mansión, no tengo su punta de auto lujoso, no viajo a Miami todos los días, o los fines de semana, soy igual que todos ustedes que están escuchando, una persona normal, que soy académico, hace clases en una universidad, y que suponte recibe un salario, digamos, que no es una cosa que tú dices que es lo mismo que gana un parlamentario, ¿ok? Que yo encuentro que eso es exacerbado lo que ganan ellos, porque suponte cuando hablan de que se bajen los sueldos, nadie lo quiere bajar, cuando dicen que suban los salarios mínimos, le suben cinco mil pesos, que es una vergüenza, es como reírse a nosotros, entonces la diferencia es de que yo no vivo de la política, yo vivo de, igual que todas las personas de ustedes, estoy preocupado que tengo que pagar mis cuentas, tengo que pagar la luz, tengo que pagar su montaña, todas las cosas que todos nosotros estamos acostumbrados, y estamos siempre preocupados, de que no sabemos si el día de mañana vamos a tener trabajo, porque aquí en Chile, suponte, te despiden de un día para otro, imagínate, hoy, las cifras que está dando el gobierno que dice que tenemos un 12% de desempleo, eso yo no le creo absolutamente nada, yo creo que está desempleado más del 60% de Chile entre las personas formales y las informales, entonces, es un chiste que digan que estamos sumamente bien, y el canciller, encima, le dicen las Naciones Unidas, Chile ha regresado a la normalidad, eso no se la cumplo, pero con nada, entonces, las cosas hay que decirlas con la verdad, y la verdad siempre duele, y cuando la verdad duele, aún no lo van a atacar, y obviamente eso es lo que hacen, atacarlo, porque justamente nosotros nos estamos concentrando en varios temas que duelen aquí en Chile, suponte estamos, queremos crear el Ministerio del Mar, y eso, imagínate tú lo que significa para el Estado, porque es quitarle, no es cierto, a la ley de pesca que se hizo, que favorecía a los grandes empresarios, y ayudar a los pescadores artesanales, a los buzos, a toda la gente que vive del mar, es una cosa tremenda, es un mundo gigantesco, que está desprotegido, no tienen, no tienen, no tienen cobertura de salud, no tienen, no tienen pensiones, no tienen contratos, no tienen absolutamente nada, son invisibles para el gobierno, se muere una persona, se muere una persona diaria, un buzo diario, y nadie, o sea, no sale ni siquiera en las noticias, entonces nosotros estamos trabajando con el sindicato de buzos nacionales y con los pescadores artesanales justamente, para que nos ayuden a generar este ministerio del mar, y eso es un tema importante. La otra... Qué distinto, qué interesante esa idea, mi querido Bernardo, porque, a ver, por un lado, entiendo yo que aquellos que quieren, entre comillas, más Estado, responden a una lógica también política determinada, que está catalogada como la izquierda, así haciendo una, una, digamos, categorización súper general, pero, por otro lado, veo que también su idea de, del modelo económico es más de derecho, centro de derecha. ¿Cómo podemos entender eso también, mi querido Bernardo? Mira, aquí en Chile, las personas, bueno, en Chile no hay, no hay economistas, hay que partir de esas, son todos ingenieros comerciales. Entonces, cuando tú hablas con un economista, los economistas hablamos, o somos liberales, o somos conservadores, o mix, ¿ok? Entonces, mi posición, como me enseñaron en el Banco Mundial, nosotros teníamos que ir a países que estaban completamente subdesarrollados, no tenían capitales de mercado, donde sacar dinero, capital de riesgo para poder invertir y prestarle dinero a las pymes. Teníamos que formar todas esas cosas para que los países pudiesen crecer. Y Chile tenía una economía cerrada y el Banco Mundial vino a Chile, a convertir a Chile en una economía abierta y mixta, porque mezclaba las políticas monetarias y las fiscales. Entonces, lo que la gente puede verme a lo mejor como más de derecha, no lo soy, porque yo, y más que eso, o sea, el 80% de los chilenos en el referéndum fue súper claro, no quieren ver más políticos, no quieren ver más políticos en ningún cargo, ni en las constituyentes, pero igual los políticos siguen con los empresarios apoyando todo esto y financiándolos, porque supongo, si yo fuese, supongo, con un pensamiento de derecha, estarían todos los empresarios apoyándome, supongo, para sacar mi campaña adelante. Pero eso no es el fin. El fin nuestro es justamente pensar en las personas que sean el eje central para que podamos vivir, la vida es muy corta, entonces uno tiene que decir, oye, por lo menos, si es tan corta, disfrutémosla, porque otros países pueden disfrutarla y nosotros no, al final y al cabo, todos somos iguales, si nos vamos a morir, todos, unos antes y otros después, entonces hagamos las cosas bien, dejemos un legado bueno para las generaciones que vienen, porque el país, el tema ambiental, pésimo, supongo, es lo que hemos hecho, las zonas de desastre, digamos, donde hay grandes, hace pocos días, supongo, hay temas ambientales que son gravísimos en el país, entonces, ¿cómo no ayudar si tú puedes traer inversionistas del extranjero para que, por favor, nos ayuden? Porque nosotros en 30 años no hemos sido capaces, o sea, si Singapur partió mucho después que nosotros en ser un país, una economía abierta, ¿por qué ellos tienen las mejores aerolíneas, tienen los mejores sistemas financieros, tienen los mejores puertos, ¿por qué ellos pudieron y nosotros no hemos podido? Y seguimos pegados, digamos, en lo mismo, o sea, aquí hay un tema que es súper claro, o sea, la concentración del poder está en pocas manos y los parlamentarios, desde mi punto de vista, son los peores terroristas, que no dejan que el país crezca, porque si ellos tuvieran la voluntad de que Chile fuera un país desarrollado, hace rato con la riqueza que tiene el país, seríamos un país súper desarrollado, y no lo dejan hacer. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿de qué postura soy? Yo creo que nosotros estamos invitando a todas las personas que las cúpulas políticas y económicas no los dejan participar, estén con nosotros para que podamos apoyar a todos los independientes que quieren cambio en el país y que podamos, de una manera u otra, tener una mejor calidad de vida, que es lo que debería hacer el Estado, el Estado de proteger, empoderar y enriquecer la calidad de vida de las personas, y eso no puede. Entonces, eso... Qué buena, y me acordé, mi querido Bernardo, de un libro que leí hace poco, que es ¿Por qué fracasan los países? Justamente un libro que está hecho por economistas, con datos históricos, y que a mí parecer es un gran libro porque nos da el contexto histórico de cómo las naciones fueron creando su economía y cómo fracasaron algunas en ese emprendimiento, y cómo hoy día, usted mencionó el ejemplo de Singapur, y cómo hoy día hay naciones que son tan pequeñas geográficamente, pero son tan fuertes económicamente. Y hay algo que el libro, a mí parecer, y a mi juicio es la tesis del libro, es que justamente esto se debe a por qué naciones o países son, digamos, ricos, o producen una riqueza constante, y que, entre comillas, alcanza para todo, es porque tienen instituciones fuertes. Aquí en nuestro país, lamentablemente, los delitos económicos, por ejemplo, y eso a la luz pública, y es el sentir también que se hizo ver en las calles en octubre del 2019, más allá de la violencia que todos la condenamos, y el terrorismo que se vive, sí, la gente está, estamos cansados de que al que lo encuentran ahí, no sé, en delitos económicos, se le castiga con clases de ética, pero a la señora de la esquina que tiene su negocio, la partean, y tienen que ir al juzgado policía local, y, o, entonces, de ese punto de vista, mi querido, ¿cuál es su proyecto de Estado, o de país, para justamente, quizás, crear esta, este contexto económico que usted acaba de decir, que es la función del Estado, que es justamente darle todo, me imagino yo ahí, las facilidades, entre comillas, la herramienta para que la gente desarrolle su proyecto de vida. Sí, eso es un tema extremadamente importante y muy buena tu pregunta, porque lo que pasa es que, imagínate tú, que suponte, yo estaba conversando hace pocos días con una doctora y que se licenció en Europa, y ella está haciendo su tesis en la educación chilena, y dice que es tan mal gastado el dinero público en la educación, que con todo el dinero que se, que existe en el presupuesto para educación en Chile, podrían todos los chilenos ir a estudiar a Harvard. O sea, así de mal está administrado, digamos, la gestión pública, y por eso que para poder hacer todas las cosas que nosotros queremos hacer, es inyectar, hoy tenemos un antes y un post-pandemia. La post-pandemia nos enseñó a todos, primero que nada, que tenemos que andar con la mascarilla y podemos mirarnos a los ojos, entonces inmediatamente vamos a saber quién está mintiendo y quién no está diciendo la verdad, porque a través del ojo tú puedes saber cuando te saludan así, como que no te quieren ver, y ya dices, ah, no, esta persona no confiaba, ¿ya? Pero la mascarilla nos ha ayudado, digamos, a que podamos mirarnos a los ojos y uno puede ver quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo. Entonces, pero más allá de eso, bueno, y nos enseñó a lavarnos las manos también, que teníamos una muy mala costumbre aquí en Chile, que nos lavaban las manos. No, y hace poco año el beso, el beso en la cara y el abrazo, el tipo argentino. Claro, eso ya está out, pero lo más importante es de que, suponte, entendimos de que tenemos que, como lo que tú estás diciendo, o sea, suponte, el futuro es lo que tú estás haciendo en este minuto, esta televisión, suponte, live streaming, es lo que va a comandar el futuro, porque nos dimos cuenta de que tenemos que comunicarnos de alguna manera y continuar con los negocios, y justamente tenemos que invertir grandes cantidades de dinero en tecnología, y si nosotros reinvertimos dinero en tecnología en nuestro país, es agregarle valor al país, y si nosotros le agregamos valor al país, obviamente que vamos a mejorar la gestión del país, porque eso es lo que necesitamos, tecnología para que se hagan las cosas como corresponden. Yo mismo, suponte, postulé en una oportunidad al Instituto Nacional de Estadística, presentándole un proyecto que podía proyectar, suponte, cuántos hospitales se necesitaban de aquí a 5, a 10, 20 años, hasta 50 años, entonces tú haces las políticas a la medida, y no necesitas un gran aparato, digamos, solamente necesitas tecnología que te diga dónde tú tienes que poner el dinero, cuántos hospitales vas a necesitar, y así vas haciendo las políticas a la medida, digamos, como un sastre. Y no estamos, suponte, siendo reactivos, ¿no es cierto?, en vez de proactivos, que es lo que lo hacen la mayoría de los países desarrollados. Y tener los datos para tomar las decisiones correctas. Imagínate que las pequeñas y medianas empresas de aquí, los bancos que dicen que les van a prestar dinero para que ellos puedan crecer, ¿no es cierto?, y que la meritocracia, eso, la teoría del chorreo que inventaron, suponte, jamás llegó a toda la gente, el chorreo llegó a un grupo de gente que concentró el poder ecológico, y se quedaron felices, y es como un boliche, ya, y no deja competir, porque cuando tú ves a una pequeña y mediana empresa que está teniendo mucho éxito, vienen en los empresarios y te aplastan, y hasta ahí llegas, ¿ok? Entonces, eso hay que cambiarlo. ¿Cómo se cambia, mi querido Bernardo? Esa es la pregunta que me está dando vuelta, ¿cómo se cambia? Porque yo realmente comparto tu idea, y comparto esa mirada que usted tiene, obviamente, usted es más profunda que yo, porque es economista, pero comparto esa sensación que la gente tiene en la calle, de decir, wow, yo trabajo 10 horas diarias, 12 horas, a veces 16 horas, porque sumando lo que tengo que transportarme de un lugar, trasladarme, perdón, de un lugar a otro, pero ¿cómo se cambia esto? ¿Cuál es la manera, cuál es la forma de hacerlo? Bueno, suponte, ese es el, ese es nuestro proyecto, digamos, invitar a todas las personas, ¿cierto? Que nos ayuden para que podamos, suponte, registrar mi candidatura. Nosotros tuvimos que crear un partido que se llama el Partido Demócrata, y ese Partido Demócrata, tú tienes que firmar con la clave única, y con ellos tú puedes ir sumando firmas para que nosotros podamos, suponte, en tres regiones consecutivas, podamos, suponte, registrar mi candidatura como presidente. Una vez que hagamos eso, ya ahí la gente va a tomar las cosas un poquito más en serio, porque, porque en este minuto a mí no me dan pantalla, porque soy una, una, una piedra en el zapato para muchas personas, entonces me llaman gente, oye, si tú me consigues esto en el extranjero, porque yo sí soy conocido en el extranjero, porque trabajé tantos años afuera, que mucha gente en el exterior sí me conoce, tengo contacto con gente que tiene mucho, muchas ganas de venir a invertir dinero a Chile, y que el dinero se quede aquí en Chile justamente para mejorar los salarios, los salarios de las personas. Eso es lo que ellos, ellos quieren dejar un legado, como todos nosotros queremos dejar un legado para las generaciones que vienen, ellos también ya están en un proceso evolutivo en que dicen ganamos tanto dinero, que queremos suponte darle a países y gente que uno confía, para que ellos inviertan en el medio ambiente, que inviertan suponte en un salario mínimo universal, como lo hace Inglaterra, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, que es un mínimo de como de dos mil dólares en vez de los cuatrocientos dólares que estamos recibiendo hoy en día, que apenas viven las personas. Entonces, obviamente con un salario tan bajo, y si tú no inviertes en las personas, no hay consumo, y si no hay consumo dentro de una economía, ¿cómo crees tú que va a crecer? Nunca va a crecer, porque estamos pegados en la reducción de costo, que es la solución para todo aquí. Poca inversión, hacemos las cosas mediocres, tú tienes ahí todo lo que se llama low cost, está como de moda aquí en Chile, ¿ya? Pero es el low cost, oye, el costo social que hace, oye, una persona que va a un mall no tiene ni siquiera dónde sentarse a almorzar, tiene que salir del mall y sentarse bajo la lluvia, bajo el frío, y almorzar afuera del mall, y no tiene ni siquiera una sillita o un salón donde sentarse. Entonces, eso no es humano, y eso es lo que suponte tenemos que solucionar. Uno es, suponte, ayudar a las personas que no existen para el gobierno, para el Estado, que son las personas que trabajan del mar. Ese es nuestro primer pilar, digamos. Que segundo es, tenemos que ver los temas que son sumamente importantes y que tienen que ver con la economía humana, que es poner como eje central a las personas. La otra es el tema de la participación ciudadana, porque hay muchos temas que suponte el Parlamento no nos va a dejar sumamente hacerlo. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es que los ciudadanos tomen la decisión. Porque suponte, la ley de divorcio, por ejemplo, aquí en Chile se demoró casi diez años en pasar. Entonces, qué más fácil, ahorramos una cantidad de dinero en tener, en vez de tener a los parlamentarios, por diez años, nos siento, tramitando una ley, que suponte, en un plebiscito que nosotros hagamos al año, y tomemos las grandes decisiones que todos los chichainos tienen que que se pasen en temas valóricos, en temas de justicia, va a ser mucho más barato. Porque nosotros, ya lo dijimos, lo expresamos, con el ochenta por ciento, no queremos más abusos. La gente joven fue a votar, eso es algo inédito, aquí en la historia, hace muchos años que la gente joven no iba a votar. Sí, fue una de las votaciones históricas, y usted traduce ese ochenta por ciento, aparte de lo que ya mencionó anteriormente sobre el tema de que la gente ya no quiere más político, también lo lleva al tema de los cambios sociales. Por supuesto, entonces, ahí, ahí es la, es lo que nosotros entramos, digamos, a la participación ciudadana, al tema de los pueblos originarios, que tampoco se le ha dado una solución. La pregunta que tenemos que cuestionar a nosotros, si los políticos, todos los candidatos que tenemos en este minuto, no se preocuparon en treinta años en hacer todos estos cambios, ¿por qué lo van a hacer ahora? O sea, van a ir y van a decirles a todas las personas nuevamente, lo vamos a hacer, están vendiendo, suponte que son personas súper humildes, que llegaron a ser por meritocracia y, pero la UDI lo apoya, ¿no es cierto? Ya como un señor que pertencía, lo pusieron el banco, presidente del banco del estado, igual nunca llegó las platas a tiempo, la ayuda ha sido muy mala en este periodo de la pandemia, los bonos que se han dado, no se han dado bonos, hay unos bonos soberanos dando vueltas que podríamos haber sacado de ahí para ayudar a las personas y que no estén viviendo esta crisis, que están viviendo con ollas comunes en campamentos, poblaciones, y suponte dice que él conoce la realidad que la te vive en la calle, eso no es verdad, esa persona no tiene idea ni cuánto vale el kilo de pan, entonces es lo que uno tiene que preguntarse, suponte, hay otros temas que un ministro diciendo que nos levantara aún más temprano para pagar la tarifa más barata, o que cumpláramos flores para recrear la economía, o que fuéramos a hacer vía social, suponte, a los centros de salud, esas cosas son como indignantes, o sea, son falta de respeto, creen que somos estúpidos, o qué, yo no creo que... No contribuye nada al diálogo y a buscar soluciones dentro de la problemática que estamos. Me quedé enganchado, mi querido Bernardo, con el ejemplo que usted daba de la inversión extranjera, pero ¿por qué? Porque se me vino a la memoria este famoso cierre de la empresa Maerx, me imagino que usted conoce ahí en dónde estaba ubicado y a qué se llegaba, y me llama la atención porque, claro, nosotros decimos que venga más inversión del extranjero, pero al parecer tampoco están las condiciones, no sé si llamarlo culturales, o bien ahí hubo manejo obviamente de sindicatos, qué sé yo, de organizaciones, digamos que aglomeraban trabajadores dentro de esa empresa, que al final la empresa dijo ¿saben qué? Mejor cierro esta cosa, porque en definitiva lo que ustedes nos están pidiendo no es viable para nosotros. Así es, bueno, yo fui la persona que trajo a Marx a Chile, entonces a mí me tocó sufrir. No lo sabía, por si acaso. Es que ellos, como a mí me conocen internacionalmente, me dicen, mire, ¿qué es lo que piensa usted que hay que hacer en Chile? Yo le dije, mire, Chile está construyendo unos corredores bioceánicos porque tienen que transportar muchos productos desde Asia hacia el Atlántico y el canal de Panamá no da más abasto porque se mueran semanas, supongo, y los puertos aquí en Chile son muy malos y hay que invertir en los puertos, hay que invertir en los corredores bioceánicos. Yo me olvidé que me pareció fabuloso, mi querido Bernardo, fabuloso. Entonces, el tema de Marx fue que ellos me entrevistaron y yo les dije, mire, van a haber unos corredores bioceánicos acá y van a necesitar los containers. Y ellos trajeron e hicieron una inversión gigantesca. Pero lamentablemente, en esos minutos, no existía la mentalidad, porque yo creo que hay momentos y momentos para hacer las cosas. Yo, cuando ellos me dijeron, vamos a hacer la inversión, yo les dije, no, todavía no se dan, no es favorable, porque recién está cambiando el tema sindical en nuestro país. Entonces, si nosotros podemos llegar a llevar a que los sindicatos vean que son socios con los dueños de las empresas y los empresarios los tratan también como socios y les pagan bien, entonces, no necesitaría sindicato, porque tú le estás pagando bien a las personas. Pero eso no ocurre. ¿Por qué crees tú que, suponte, en los grandes países no hay estos, suponte, estos paros de los sindicatos? Es porque le pagan bien a las personas. Claro. Si aquí le pagaran bien a las personas, no habrían paro, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando entra esta mentalidad de los administradores, porque, suponte, si la gente de Merckx, ellos hubiesen administrado la empresa, te aseguro que le hubiesen pagado buenos salarios a las personas. Pero cuando ponen a un gerente, a un ingeniero comercial chileno, lo que él busca es pagarle el salario mínimo a los trabajadores. ganar cualquier cantidad, suponte, llevarse cualquier cantidad de plata, y eso es lo que tenemos que cambiar. No estábamos en el momento, hace tiempo atrás salió un artículo en el cual decía, en Chile, el único país que existe una cosa tan rara que se llama ingenieros comerciales. El único país que tiene eso. Me van a amar el programa los ingenieros comerciales que nos están escuchando hoy día. Bueno, no, si el que se mete en problemas soy yo, no tú, no tú, un economista, si los ingenieros comerciales tuvieran un curso de desarrollo económico, las cosas serían totalmente distintas, porque, suponte, tú ve, administro de Hacienda, suponte, hizo un posgrado en Economía, afuera, y vuelven, pero siguen con la mentalidad de la reducción de costos, maximización de utilidad, la máxima, llevarse todo el dinero. Pero no les sirve, porque ya llevan en el ADN, digamos, esta mentalidad de explotar al máximo, si parece que estuviéramos todavía en la revolución industrial aquí en Chile. Entonces, eso es lo que me da rabia, porque han pasado tantos años, los otros países se han cambiado y nosotros estamos pegados en la revolución industrial, explotando a la gente al máximo. Y eso no corresponde, porque, suponte, todos tenemos derecho a tener una vida sana y alegre, vivir con alegría. Tú vas a los Emiratos Árabes, toda la gente anda feliz. Yo les pregunto, ¿pero por qué son felices? Bueno, porque el jeque dice reparte el dinero a todas las personas. Y eso me da risa, porque vas a otros países pobres y también, suponte, no le reparten todo el dinero en los países pobres porque no tienen, pero sí les dan facilidades para que por lo menos sean felices, no le están cobrando, suponte, cargos pero sumamente altos en los cuales ellos no tienen la capacidad de pagarlo. Entonces, ¿por qué ellos pueden ser felices si tú llegas aquí al aeropuerto y suponte, yo creo que le pagan tan mal a las personas que están en Policía Internacional, que te llegan a asustar y dicen, ¡Bienvenido a Chile! Entonces uno dice, ¿por qué es lo que he hecho? No he hecho nada. Entonces uno se asusta, dice, ¡Bienvenido a Chile! Hay contratos, sí. Nosotros también estamos tratando del turismo, entonces una buena bienvenida ayuda, suponte, a que la economía sea sustentable y vaya creciendo y venga. Pero hay que tomar las cosas buenas también, ¿entiendes? Yo no quiero aquí que suponte que se entiendan de que yo estoy tratando de desunir. Nosotros lo que esperamos es unir y colaborar con todas las personas que están dejándose de lado, que están siendo dejadas de lado. Y a ellos los invitamos, que participen con nosotros porque les vamos a dar oportunidades a todos, porque nosotros vamos a necesitar su respaldo, porque tenemos que llevar concejales, tenemos que llevar gobernadores, tenemos que llevar diputados, tenemos que llevar senadores, y por eso que tuvimos que crear este partido justamente para hacer eso. Yo voy a ir siempre como un candidato independiente, pero ese partido tiene que estar ahí para proclamarme como candidato independiente, porque si no voy a tener que estar negociando con los partidos y yo no tengo ninguna gana porque como yo no vivo de la política, yo tengo bien claras las ideas y cómo se va a hacer todo este proceso desarrollo con metas, con fechas, y si la gente ve que yo no estoy cumpliendo con lo que prometí, tienen que hacerse como los países desarrollados, se juntan, no sé, una cierta cantidad de firmes y dicen, Bernardo, chao, te fuiste porque no cumpliste con lo que dijiste, y así es simple. Porque yo te voy a dar el ejemplo, por supuesto, ¿ok? Aquí no, aquí se aferran al poder y no lo quieren soltar absolutamente nada, de ninguna forma. Mi querido Bernardo, qué bueno escucharlo y agradezco también a su equipo que pudimos coordinar esta entrevista, la verdad que el tiempo se pasó volando, ya son 40 minutos de programa, pero no me quería dejar, no me quería dejar irlo y despedirlo sin antes preguntarle un tema, discúlpeme que sea tan coyuntural para preguntarle, pero la gente está hoy en día quizás preocupada, obviamente, por este tema de la economía y lo que se viene a corto plazo, se viene marzo, como dicen, ¿cierto? El gran escuco que de repente se nos levanta en algunas familias que nos cuesta vivir el día a día, eso es la verdad, le damos a la lucha y tratamos de salir adelante, pero o sea, algunos obviamente no del gobierno, sino que de la oposición han levantado este tema del tercer retiro. ¿Usted está a favor en contra de ese tercer retiro de las pensiones? Mira, yo estoy a favor definitivamente del tercer retiro porque la gente no tiene plata, hay gente que se va a quedar sin, supongo, el tercer retiro porque ya retiraron todo su dinero, pero esa responsabilidad del Estado. Entonces, si nosotros, y eso estoy dándole una advertencia a los parlamentarios, porque si ellos no lo hacen, sí va a haber un estallido social mucho más grande de los anteriores, porque la gente está desesperada en estos momentos. La gente no tiene dinero, no van a aceptar, suponte que les digan que no, y yo les digo que se preocupen, porque de verdad, suponte están felices de vacaciones en Zapallada, en Cachagua, en los lugares, suponte que nosotros no tenemos acceso, yo tampoco tengo una casa en Zapallada, si no, los invitaría a todos a que hicieramos una fiesta, pero... A mí mi señora no me dejaría ir, así que bueno, ahí la invitación a los que... No, pero no tengo casa ya, no tengo casa en la playa tampoco, pero sí es preocupante si estos señores no entienden de que tienen que hacer ese tercer retiro, o ocupar el dinero que el Fondo Monetario entregó, que fueron 23 billones de dólares para suponte para solucionar todos estos problemas que venían y que íbamos a enfrentarnos, deben hacerlo porque la gente no da más, porque no tienen dinero, no... Yo veo a la gente en lugares y ellos me dicen, nos dieron un bono de 5 mil pesos, ¿qué es lo que haces tú con un bono de 5 mil pesos? O sea, es absolutamente vergonzoso, a mí me da vergüenza, me da vergüenza cuando la gente habla conmigo de otros países y me dicen, pero, ¿qué están haciendo las autoridades de tu país con la economía? La estamos destrozando, entonces, tienen que cambiar ese switch que tienen, tienen que dejar ganar a todos, si todos tenemos las mismas... Oye, si el COVID, ¿tú crees que se preocupó si era el tipo rico o pobre los que fallecieron? Les pido condolencias a toda la gente que falleció, ¿no? A todos, es igual, ricos, pobres, se fueron igual, ¿entiendes? Exacto, sí, sí. Mi querido Bernardo, qué bueno escucharlo, qué bueno haber entendido un poquito más su pensamiento, me encantó porque yo también me tocó la fibra ahí de lo que es la calidad de atención a las personas, vengo también del mundo privado, a tratar de portar en el servicio público, así es que sintonizamos mucho en ese sentido. Quedó varias cosas por conversar, por ejemplo, me gustó esta idea del Estado protegiendo, ¿cierto?, a las personas, pero también dándoles la oportunidad de emprender, sería muy bueno poder encontrar un poquito más ahí la idea, o la orgánica, cómo se va a desarrollar esa idea, en lo concreto, así es que queda ahí pendiente, a una próxima entrevista, mi querido, conocerlo un poquito más, voy a contactarme con su equipo, me mandaron varias preguntas, ¿ah?, que podía hacerle, lamentablemente el tiempo se nos fue, pero le agradezco esta oportunidad y le doy unos puntitos ahí para poder despedirse. Ojalá, ojalá que podamos tener una segunda conversación para explicarle del Banco de Fomento y para que entiendan a dónde vamos, porque la Corfo no sirve, el Banco del Estado tampoco sirve, y queremos implementar un nuevo como mini Banco Mundial en el cual, con garantía del Estado, le pueda prestar dinero a las pines y puedan, suponte, salir adelante. Esas ideas, suponte, tengo que explicarlas un poco más larga y con más detalle, para que entiendan, para que, y el tema de la centralización y la descentralización del dinero, que cada región debe tener su fondo para administrarlo, porque ustedes son los que saben los problemas que tienen, saben las falencias que tienen, saben dónde pueden invertir el dinero para poder sacar mayor ventaja, y eso no se va a hacer, pero con nosotros sí lo vamos a hacer, porque vamos a hacer estos polivicitos para que la gente lo haga rápido. Tenemos cuatro años para hacerlo, y eso lo tenemos que hacer de una manera sumamente eficiente, y el equipo que estamos formando es de lujo. Buenísimo. Eso te digo, no. Ya, mi querido Bernardo, muchas gracias por esta oportunidad de conversar con usted, lo dejamos invitado ahí, va a estar pendiente, quizás un programa, un poquito, hacemos un programa también más del tipo late, para justamente profundizar en algunos temas que la gente, digamos, pueda entenderlo de manera mucho, mucho más profunda, y obviamente, con su, ahí su dote, o su rasgo de profesor, se nota cualquier cantidad para explicar las cosas, así que muchas gracias, mi querido Bernardo. Gracias, y no se olviden de votar en pdemocrata.cl, el voto es, suponte, con la clave única, es muy fácil, te inscribes y listo. Buenísimo, ahí lo dejamos en pantalla, www.pdemocrata.cl, para patrocinar justamente esta candidatura a la presidencia de nuestro queridísimo Bernardo Jabalquino. Muchas gracias, querido, y mañana nos vemos tempranito a las ocho y media en Apaga Alarma, somos con CTV. Muchas gracias por sintonizarnos, chau, chau. Chau, gracias.